Vamos a determinar si la suma de la función f y la suma de la función g es par o impar dependiendo de sus valores. Entonces estas son las reglas. Si la función f es par y se suma con la función g que es par, el resultado es par. Si la función f es impar y se suma con la función g que es impar, el resultado va a ser impar. Ahora, si la función f es par, se suma con la función g que es impar o viceversa estos dos. La función no va a ser impar ni impar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que la función f sea x a la 4 y se suma con la función g que va a ser x a la 2. El resultado va a ser par. ¡Gracias! ¡Gracias!